Aquella noche todos se acostaron felizmente, sin saber a lo que se enfrentaría en la mañana siguiente. A la mañana siguiente, a 500 kilómetros de Tailandia, una fuerza sísmica colosal estaba a punto de despertarse en las profundidades del océano. Tuvo lugar lo que llamamos un megaterremoto, un tipo de terremoto en el que una de las placas tectónicas se mete bajo otra, generando una enorme cantidad de energía. Este sísmo en particular equivaldría a 10.000 bombas atómicas, como la de Hiroshima o más. Una cantidad de energía desorbitada, distribuida a lo largo de una falla de 1.000 kilómetros. A tan solo 100 kilómetros del seísmo submarino se encuentra Achei, en Indonesia. Durante estos enormes terremotos, el fondo marino se levanta varios metros, en este caso, sacudiendo el agua que hay sobre él. La columna de agua entre el fondo y la superficie sube y baja como una ola oscilante gigante. Y después, esas olas salen despedidas a una velocidad de 800 o 900 kilómetros hora, desde aguas profundas, igualando la velocidad de un 747. Viajan a una velocidad asombrosa, alcanzando todas las partes del océano Índico en 7 u 8 horas. Malasia fue el siguiente país en sentirlas, a 600 kilómetros del epicentro, en Indonesia. A lo lejos, las olas parecen relativamente inofensivas. Estos niños juegan inocentemente en la playa. Están fascinados con la ola que se aproxima. No tienen ni idea de lo que va a pasar ahora. Estos niños sobrevivieron. Pero las enormes olas siguieron arrasando todo el litoral. A 300 kilómetros, en Tailandia, Cressida Brett y su hijo Chey, de tres años, no tienen ni idea de lo que se acerca por el mar. A las 9.30, vieron la primera ola que atacó Pipi. Cogí a Chey, que estaba corriendo. Todo el mundo corría. Se podía ver el shock, el terror en la cara de la gente. En cuanto subimos las escaleras y nos giramos para ver lo que pasaba, las tiendas, todo estaba derrumbado. Ví a un hombre tailandés flotando sobre el agua, que estaba sucia y embarrada, y salió a la superficie muerto, obviamente. Y de repente desapareció. Fue literalmente aplastado. Subimos rápidamente a lo alto de la montaña y al llegar vi a mi madre y a mi amiga, así que fue un gran alivio. Mi madre se vino abajo. Pensaba que nos había aplastado. Habían visto el carrito abandonado. Había unas 100 personas ahí arriba. Todo mujeres que habían perdido a Sus. Ahí arriba había una mujer que no paraba de señalar a Chey diciendo, he perdido a mi hijo. Estuvimos desde las 11 hasta las 7 del día siguiente. No podía dejar de pensar que estábamos ahí quietos, esperando la muerte. Miraba a mi hijo y pensaba en lo joven que era para morir. En el mar, las olas provocaban el caos. Charlie y Charlotte llevaban una semana en Tailandia. Estaban haciendo snorkel junto a un barco cerca de Pipi cuando Charlie se dio cuenta de que algo iba mal. Era como estar en la falda de una montaña de agua. A la vez, la ola iba elevando el barco y recuerdo que me tiró hacia atrás y mi cabeza pasó a nada de la hélice. Antes de darme cuenta, la ola pasó sobre mí, me metió bajo la corriente y me arrastró al fondo a una velocidad impresionante. Me hizo ¡fum! No puedo describirlo con palabras. Me llevó una velocidad increíble hasta el fondo y luego me dio vueltas. La tercera ola me llevó hasta el fondo y me quedé sin aliento. Luego recuperé la orientación. Pero la última vez casi muero bajo el agua. Recuerdo que físicamente fue una lucha total porque bajo el agua no quieres respirar. Pero tienes que hacerlo. Por eso antes de hacerlo me dominó el pánico. Me movía de aquí para allá. Luego inspiré y tragué agua. Y entonces me desmayé. Recuerdo pasar del pánico al silencio y la tranquilidad absoluta. Probablemente solo duró unos 10 segundos y ya estaba bastante cerca. La cuarta ola no era del tamaño de un tsunami, pero aún así era una ola considerable y me arrastró hacia la playa. Unos minutos después de llegar a Pipi para pasar el día, estos turistas acabaron intentando refugiarse en el techo de un hotel. No podían hacer más que observar con impotencia a la gente que luchaba por sobrevivir a unos metros de ellos. Laura Wales, de California, estaba de vacaciones en Pipi con unos amigos. Quizá ella entendió mejor que nadie lo que ocurrió aquella mañana. Siempre he sentido pánico por los tsunamis, por lo que cuando llegó por primera vez y nos aplastó, nos sacudió y nos atrapó bajo los escombros, lo primero que pensé fue que estaba soñando y que la pesadilla se acabaría y me despertaría. Pero eso no ocurrió. Noté que estaba atrapada, supongo que por las piernas, por eso tengo tantas lesiones en las piernas. Pensé que iba a morir. Noté cómo se me colapsaban los pulmones. Notaba el peso sobre mí y pensé que no habría forma de escapar. En ese momento, abrí la boca y empecé a tragar agua. Intenté que me llegara a los pulmones para acortar la agonía de mi muerte. Laura se estaba ahogando, pero entonces llegó otra oleada que la sacó a la superficie. Vi a un hombre tailandés y saqué el brazo. Él me lo agarró y me sujetó. De repente, en la habitación de al lado había otro hombre que se me agarró al otro brazo. Me tenían agarrada y yo no paraba de decir, por favor, no me suelten, por favor. E intentaba cogerme continuamente a sus brazos, pero la corriente iba tan rápido y con tal fuerza que acabaron soltándose. Y otra vez, fui arrastrada bajo el edificio y estuve otro buen rato bajo el agua. Al final, acabé sobre un montón de escombros al otro lado de la isla. Tres de los amigos de Laura sobrevivieron, pero uno de ellos, James, no tuvo tanta suerte. Tenía la esperanza de que James estuviera bien. era atlético y fuerte. Tenía mucha voluntad y mucha resistencia. Pero no sabía si sobreviviría. Y no lo consiguió. Luke Simon y su hermano Pierce siempre estuvieron muy unidos. Fueron a la misma facultad, hicieron la misma carrera y se fueron juntos de vacaciones a Pipi. El 26 de diciembre se disparó la alarma a las 7 y 10. Teníamos la radio encendida, y decían que había sido un terremoto en el sureste de Asia, provocando problemas en Sri Lanka e India y también en Tailandia, así que afiné el oído. Dijeron que había arrasado Kopipi y Phuket. Ya está. Pensé lo peor. Sabía que los chicos estaban justo allí. Fue instantáneo, un horror. Un tailandés gritaba que viene el agua. Fue justo entonces cuando supimos de qué escapábamos. Cuando por fin lo vimos. Al llegar la ola a Luke, consiguió subirse a un tejado cercano, pero enseguida se dio cuenta de que su hermano no aparecía. Gritábamos a todo el mundo. Había gente en otros tejados. Él llevaba una camiseta roja y yo veía gente con camisetas rojas. No paré de gritar. Nadie me respondía. Y después fue todo muy raro. Todo se calmó bastante. Creo que la gente estaba en shock. No sabría explicar qué sentí. Obviamente era totalmente consciente de que no habíamos visto a Pierce, pero seguía esperando encontrármelo en lo alto de la montaña. Pero Pierce no logró llegar a lo alto de la montaña. Se convirtió en uno de los miles de desaparecidos. En medio de la masacre, el primer instinto de Luke fue enviar un mensaje a sus padres que estaban en Inglaterra. Esa noche ni nos acostamos, solo esperamos y esperamos y por fin recibimos un mensaje. Con los nervios me costó abrir el mensaje y leí Papá, hemos perdido a Pierce. Por favor. De Luke. Era un mensaje bastante raro. Le dije a Celia, ¿quiere decir desaparecido o que ha muerto? Consiguió llamarme. Hablamos y le expliqué lo ocurrido. Me preguntó, ¿quieres decir que Pierce está muerto o que ha desaparecido? Dije, no, ha desaparecido. Le dije que cabía la posibilidad de que estuviera muerto porque había muerto mucha gente. Pero también podría estar en el monte, lejos de nosotros y aparecer después. a 50 kilómetros de la costa de Phi Phi está Phuket, el núcleo de la industria turística tailandesa. En un hotel del paseo marítimo un padre graba las olas que se acercan a la costa desde el balcón. Sorprendentemente, su hijo reconoce perfectamente lo que se acerca por el mar. I know, I can see it. That wave is a good 15, 20 feet tall. Easy. Get in, get in, get in. Cuando retroceden las primeras olas, parece como si el mar desapareciese y dejar un vacío misterioso. Se van acercando a la costa y el fondo marino empieza a elevarse, por lo que la cara frontal del tsunami empieza a recular y el agua comienza a pilarse tras ella, arrastrando el agua de la costa. Cualquiera que lo vea desde la costa verá que el mar se retira hasta el horizonte y luego el tsunami vuelve a una velocidad de vértigo y lo arrasa todo a su paso. ¡Oh! ¡Qué guiamos! John y Jill Coomber habían ido a Phuket a celebrar el sexagésimo cumpleaños de John. Estaban en el vestíbulo del hotel cuando llegó la ola. Estaba sentado hablando con la gente y de repente todo el mundo empezó a gritar y empezó a entrar gente que solo decía ¡Salid! ¡Salid! Entonces todos empezamos a correr y de pronto pensé ¡Tengo que encontrar a Jill! John me agarró. No me soltaba. La ola nos sacó del hotel a la calle. John y Jill se aferraron a una barandilla en la calle mientras la ola les pasaba por encima. tenía agarrada a Jill cuando la ola nos sacudió como si fuera una lavadora. Jill me dijo no aguanto más no puedo. En ese momento solo puedes decir que hay que aguantar. Le dije que si me soltaba tendría que ir a por ella y moriríamos los dos. Ves el agua abalanzarse hacia ti. Oyes mucho ruido y piensas ¡Dios mío! Es muy potente y viene a una velocidad de vértigo. Es como un tren gigante. Es la única forma de explicar ese ruido. Era como un tren acercándose a 160 kilómetros hora. Es un sonido horrible y ensordecedor que lo tapa todo. Y de fondo oyes a gente gritando y coches pitando. Todo a tu alrededor es ruido y más ruido. El tsunami llegó a las Maldivas a 2.500 kilómetros de Indonesia a las 9.30 hora local. Estas islas están apenas tres metros por encima del nivel del mar por lo que muchas de ellas corrían el riesgo de quedar completamente sumergidas. Chris Scribens y su mujer estaban buceando en la costa cuando notaron que pasaba algo raro. Recuerdo pasar de lo que normalmente sería una posición horizontal a levantarme. Pensé qué raro me levantó de golpe y me arrastró lejos. Finalmente alcanzaron la superficie a casi dos kilómetros de distancia y vieron cómo el mar desaparecía a su alrededor. El arrecife por el que buceamos el día de Navidad de cinco u ocho metros apareció fuera del agua. Fue como si alguien hubiera quitado el tapón y toda el agua desapareciera. En la parte más meridional del archipiélago los Bulton de Escocia estaban en la playa cuando vieron exactamente lo mismo. Según llegó el agua desapareció por completo. Es como si hubiera una succión enorme o como si alguien quitara el tapón y el agua se fuera hacia lo lejos. Entonces pensé ya está Dios mío ¿qué ha sido eso? Pero Stephen sabía que aquello no se había acabado y que ocurriría algo más. Entonces empezó a coger las toallas y atarlas unas a otras. Subió a nuestros hijos a un árbol y les hizo sentarse sobre una rama asegurando bien al pequeño Born. Usé lo que tenía a mano toallas poniéndome en lo peor pensé que si la ola iba a ser tan grande como me esperaba al menos encontrarían nuestros cadáveres. Yo estaba muy nerviosa y eso alteraba a los niños así que Stephen me pidió que me tranquilizara. Me dijo tenemos que mantener la calma por el bien de los niños y eso fue lo que hicimos. Obviamente han pasado dos semanas y ahora es más fácil hablar de ello pero nos despedimos y besamos a nuestros hijos porque pensábamos que iba a ser peor de lo que luego fue aunque en el fondo siempre confía en que sobreviviríamos nunca llegué a pensar que fuéramos a morir aunque parezca fácil decirlo. Los Bultons se libraron pero 82 personas murieron en las Maldivas la mayoría arrastradas hacia el mar. Dos horas antes de que las olas del seísmo en Indonesia alcanzaran Sri Lanka en la costa densamente poblada del país no habían recibido ningún aviso de lo que estaba por venir. Son las nueve de la mañana. Debbie Bateson de vacaciones con una amiga termina de desayunar y empieza a grabar desde el balcón de su hotel. Nadie sabía qué pasaba. Todos decían qué ola más grande el mar está caliente no pasa nada y hasta que no estuvo a cinco o diez metros de ellos no se dieron cuenta de la gravedad del asunto. Les gritábamos que corriesen porque estábamos viendo la enorme pared de agua que se estaba formando. Lo que se acercaba no parecía una ola sino una masa de agua muy muy rápida. de repente me entró el pánico y dije ya está hay que largarse. a quince minutos por la costa otro turista británico grababa las mismas olas rompiendo contra su complejo hotelero. Estas grabaciones muestran el engañoso poder de las olas. no parecen especialmente altas pero su capacidad de destrucción es inmensa. Las olas producidas por el viento que vemos en la superficie del mar constantemente son sólo la parte superior del mar moviéndose pero con un tsunami se trata del océano entero que se mueve desde abajo por lo que cuando llega la ola cuando el tsunami alcanza la costa el nivel de agua que viene detrás es igual de alto es como una pared de agua o una riada que no se detiene. La familia Richley llegó a Sri Lanka el día de Navidad a la mañana siguiente Duncan bajó a la playa a nadar con su hijo estábamos nerviosos porque allí las olas suelen ser bastante grandes es un pueblo surfero me metí al agua nada de un rato pensé qué maravilla salí y fui a sentarme en el restaurante conocemos bien a la chica que lleva el hotel yo estaba de espaldas al mar desayunando y estaba a punto de abrir mi portátil para escribir en mi diario de viajes se acabaron nuestros viajes hemos encontrado el paraíso miré hacia atrás y fue como si alguien hubiera metido una tubería de 15 metros en el mar y hubiera abierto el grifo no venía ninguna ola así es como si se hubiera rellenado la playa hizo así se desplomó casi dos metros y entonces empezaron a venir hacia nosotros olas de agua sucia como una masa marrón estaba tumbada medio despierta medio dormida y de repente oí que Shash decía mamá levántate entonces oía a Duncan decir que se acercaba una ola y que corriera para salvarme en cuestión de segundos empecé a esprintar Duncan gritaba ¿dónde está Angus? pero él ya nos había adelantado le encontramos tuvimos mucha suerte de estar todos en la misma zona en ese momento y corrimos junto a la gente hacia el interior por un camino de unos 100 metros había un todoterreno enorme del ejército sin ventanas y con el techo de lona aparcado justo frente a nosotros pero en cuanto la familia subió al techo del todoterreno llegó otra ola y les tiró de nuevo al agua ese fue el primer momento en el que realmente pensé que iba a morir nos hundimos solo podría describirlo como estar en un río inundado era como una sopa marrón de escombro todo se movía iba hacia allí no sabías hacia dónde pasábamos junto a los árboles había coches estábamos rodeados de cosas había mucho barullo me agarré de la mano de Angus me sentí muy culpable por no saber dónde estaba Sasha pero es que no podíamos hacer nada y de repente en un segundo oh madre mía recuerdo que había muchas cosas a mi alrededor no podía ver dónde estaba y había que tener cuidado porque había objetos cortantes a saber lo que había ahí el agua debió de llegar muy rápidamente y la primera ola ya había empezado a retirarse la presión empezó a disminuir y empezamos a agarrarnos a las cosas y a chocarnos la familia Richley tuvo suerte estas imágenes muestran las dimensiones épicas de las olas y la desesperada lucha por la supervivencia de quienes quedaron atrapados Senz Ravindra es de Kroli había ido a Sri Lanka a visitar a su padre ese 26 de diciembre era una de las 1500 personas en el tren que iba de Colombo a Jicadúa cuando llegó el tsunami de repente empezó a entrar agua en el tren y noté un golpe seco a un lado del tren mi vagón se descarriló y empezó a entrar agua el vagón empezó a inclinarse hasta un ángulo de 45 grados obviamente cundía el pánico y todo el mundo gritaba en el vagón pensé se acabó porque el nivel de agua había aumentado mucho ni siquiera me planteé que había ocurrido solo sabía que tenía que escapar conseguí subirme a lo alto del vagón a través de una de las puertas y cuando salí todos empezaron a seguirme hacia lo alto del vagón y las cosas empezaron a calmarse era un auténtico caos pero la gente por fin empezó a calmarse Senth y los demás pasajeros se sentaron sobre el techo asimilando la escena parecía que el agua había empezado a retroceder entonces Senth oyó un enorme estruendo que venía de la costa empecé a oír muchos gritos cuando miré al horizonte solo pude ver un trocito de cielo de este tamaño el resto lo ocupaba una pared de agua que se precipitaba hacia nosotros todos pensamos estar viviendo el apocalipsis daba mucho miedo porque uno de los otros vagones se zarandeaba como un juguete y vi que una mujer salió disparada con el impulso del vagón y me di cuenta de que estaba muerta Senth miró abajo por si alguien intentaba salir del agua vi que el agua se llevaba a una niña pero estaba muy arriba para ayudarla le pedí a uno que estaba a menos altura que intentara agarrarla por desgracia no lo consiguió así que el caos se extendió había muchos calaveres flotando ¿sabes que fue de aquella niña del tren? no que va espero que sobreviviera pero no las tengo todas conmigo se dio cuenta de que su única oportunidad era escapar de ese tejado bajó al agua y se dirigió a un lugar más alto cuando nos metimos en el agua tuvimos que apartar un montón de cadáveres fue horrible todos estaban boca arriba y tuve que moverlos e incluso subirme sobre ellos para poder avanzar Sence caminó más de un kilómetro para ponerse a salvo fue uno de los menos de 20 que sobrevivieron más de 1500 pasajeros del tren se ahogaron en las olas se podía caminar sobre el mar de cadáveres que estaban alineados caminábamos sobre las espaldas de los muertos como si fueran peldaños en aquel tren eso es lo que vimos en Sri Lanka la gente está insensitada al desastre ya es hora de mostrar estas cosas para que se haga patente la magnitud de aquel tsunami y sus consecuencias aquel tsunami arrasó las costas de un continente en las horas siguientes el mar se calmó y la desesperación se apoderó de todos el mar Jake y su amigo Nick estaban de viaje en Sri Lanka Se despertaron tarde, el 26 de diciembre, en medio de una terrible tragedia humana. En Europa no estamos acostumbrados a este tipo de dolor, a estos lamentos. Pero allí la gente perdió a sus mujeres, a sus hijos, a sus madres. Han desaparecido generaciones enteras y muchos se han quedado totalmente solos. Perdieron sus casas, sus negocios, todo lo que poseían. Perdieron a su gente, lo perdieron todo. ¿Cómo se puede expresar realmente algo así? ¿Cómo puede decir algo alguien que ha perdido todo lo que amaba? Estas imágenes fueron filmadas por Jaber, un ciudadano de Sri Lanka. Pensó que si no lo grababa, nadie se creería lo que le había ocurrido a su comunidad. A la mañana siguiente, Jake y Nick se levantaron para enfrentarse a una lúgubre decisión. ¿Cuándo enterrar a los muertos? ¿Cuándo empezaron a oler? Es muy duro, pero por desgracia fue así. Era evidente que se estaban descomponiendo. Al mirarlos, comprendimos que no podíamos dejarlos ahí. Al principio los llevamos al final de la entrada. Habíamos pensado dejarlos apartados de la gente, pero eso no habría bastado. Tuvimos que cavar un hoyo. Enterraron más de 15 cadáveres en un hoyo de dos metros de profundidad. No había tiempo para el espacio personal y emocional de cada uno. De hecho, yo creo que lo evité a propósito. Cuanto más ocupado estabas, menos podías. Ya sabes. Había muchos momentos en los que veías a familias que habían perdido a sus hijos o a familias reunidas. Veíamos ambos extremos del espectro emocional y, naturalmente, eso nos afectaba porque estábamos presentes en todo el desarrollo. Es un gran golpe, pero hay que encajarlo y seguir adelante, porque si no habríamos resultado inútiles con todo lo que había que hacer. Y no es un acto totalmente altruista. De hecho, probablemente es algo muy egoísta porque, al mantenerte ocupado, no tienes que enfrentarte a tus propios sentimientos. En Tailandia, Laura Wales yacía herida, desesperada por llegar a un hospital y preocupada por su amigo James, que seguía desaparecido. Lo que necesitaba era descansar. Quería dormir. Pero, cuando estás en shock y te quedas dormido, tienes muchas posibilidades de no despertar. Por eso la gente te intentaba hablar constantemente y darte agua para mantenerte consciente y que no te rindieras y te quedaras dormido. Por la noche estaban muy preocupados por los mosquitos que aparecieron y empezaron a devorar a los supervivientes. Por eso todos nos cubrimos con sábanas y toallas. Y fue espeluznante, porque parecíamos cadáveres. Pero lo que atormentaba a Laura era la culpa por querer rendirse ante el tsunami y el recuerdo de su amigo James. En ese momento preferiría morir rápidamente. Antes que seguir sufriendo. Y eso aún me acompaña. Fue muy conmovedor en aquel momento. Y en parte me sentía culpable por sentir eso y haber sobrevivido. Sé que James nunca lo habría hecho. Y seguramente luchó hasta su último aliento. Él era mucho más fuerte que yo y aún así no sobrevivió. Y yo sí. Es muy duro tener que vivir con eso. En Tailandia del Sur, Luke Simon comenzó a buscar a su hermano perdido, Pierce. Esta fue la última fotografía de Pierce que se tomó el 26 de diciembre, minutos antes de la llegada de las olas. Prácticamente había acampado y estaba esperando verle en cualquier momento. Según iba avanzando el día, iba llegando más y más gente, pero él nunca estaba entre ellos. Cuando empezó a anochecer, empecé a tener visiones y ya quería ver a gente que se parecía a él. Más tarde, aquella noche, hice un par de carteles de desaparecido y los pegué en un tablón. Creo que el nuestro fue el segundo en colocarse. Tiendes a pensar que mucha gente sobrevivirá, pero luego empiezas a ver las imágenes en las noticias y eres consciente de que se pueden haber golpeado con los escombros o estar atrapados bajo ellos sin poder salir. Y cuando te das cuenta de eso, comienza la búsqueda. Un día o dos después, al ver que Pierce no aparecía por ningún lado, empezamos a pensar en la operación de rescate y en si podría estar herido. Tres días después del tsunami, Luke recibió una llamada de su padre desde Inglaterra. Este había visto el nombre de Pierce en una lista de personas desaparecidas en Internet. Por fin, pero no nos emocionemos. Habíamos tenido ya tres o cuatro falsas alarmas, pero pensé que ya le habíamos encontrado. Buscamos en Google, encontramos el nombre del lugar en el que se encontraba, encontramos un número, conseguí hablar con un tailandés que apenas hablaba mi idioma. Le expliqué la situación. Esto es una emergencia. Hay alguien ahí que se llame Pierce Simon. Es mi hermano. Se lo llevó la ola en Pipi. Sale en una página web. Creemos que está ahí. ¿Puede consultar el registro y ponerle al teléfono? Dijo, creo que están en el bar. No estoy seguro. Por favor, vaya a ver, esto es muy, muy importante. Parece que se han ido a la cama. Llame por la mañana. No. Volví a llamar y contacté con un holandés. Le volví a contar la historia. Dijo, sí, aquí hay cinco personas. No sé dónde están ahora mismo. Deme cinco minutos. Voy a buscarlos. Cinco minutos después, vuelve a llamar y dice, tengo a Pierce Simon al teléfono. Lo cogí, Pierce, Pierce. Inmediatamente, por la voz, supe que no era él. Le dije, pero te llamas Pierce Simon. Me dijo, me llamo Pierce Simons. Con Y y S al final. Estoy de vacaciones con mi novia italiana. Llevamos aquí desde el 24 de diciembre y metimos nuestro nombre en la web para informar de que estamos a salvo. Pero estamos aquí de vacaciones. De momento nos quedaremos. Luego se dio cuenta por lo que estábamos pasando. Se le notaba arrepentido. Fue un golpe bajo. Colgamos el teléfono. Nos subimos a un mototaxi y volvimos a casa en silencio. Pierce llevaba cinco días perdido. Luke y sus amigos revisaron las listas oficiales de víctimas cuando se encontraron con una foto inconfundible. Entonces apareció el cadáver 348 e inmediatamente supe que era Pierce. Llevaba la camiseta roja que se había comprado en Bangkok. No cabía duda. Los tres hicimos... Oh. La siguiente imagen era su reloj. Sabía perfectamente cómo era. Y era ese. La siguiente era su móvil. La cuarta era una foto de su pasaporte. Era él. Lo miraras por donde lo miraras. Era muy meticuloso y organizado. Se llevó el pasaporte para que pudiéramos identificarlo. No estaba triste. No me sentía desconsolado. Había visto a otras personas viniéndose abajo al identificar cadáveres. Yo me sentí así. De nuevo, este era otro capítulo de nuestra búsqueda. Sabía que le había encontrado en cuanto vi la primera foto. Cadáver número 348. Sabíamos que era Pierce. Era un chico muy generoso. Educado y muy reservado. Disfrutó de su vida. Vivió 33 fantásticos años repletos de cosas. Le encantaba viajar, el deporte, su trabajo. Así es como le recordaremos, por los 33 fantásticos y felices años que nos dio. Estábamos muy orgullosos de él y así le recordaremos siempre. Tres semanas después del tsunami, Jake Sarens dejó su trabajo y volvió a Sri Lanka para ayudar en las labores de socorro. Sólo aquí, las olas mataron a más de 30.000 personas. A pesar de todo lo que vivió, el grado de destrucción todavía le conmueve. Esta era la zona más ajetreada de la ciudad y ahora no queda nada de aquello. Estos son los restos del bar donde solía ir a beber. Nunca se sabe. Mientras estábamos en el agua, mirando hacia allí, nunca imaginamos las cosas que pasarían. Parece que está todo igual. Hasta que ves esto. ¿Quién sabe? Es muy escalofriante. Estos son algunos de los habitantes del pueblo con los que Jake pasó la Navidad. El King Fishers. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Mi hermano y yo pasamos una noche buena maravillosa en el King Fishers. Sí, sí. Solo en este pueblo de 1.000 habitantes desaparecieron 200 personas tras el tsunami. Jake quería presentar sus respetos en la tumba que él y sus amigos cavaron tres semanas antes. No es que me guste venir aquí. Pero bueno, tuvimos que hacerlo. Sinceramente, me resultó mucho más fácil enterrar a los muertos que hablar con aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Para mí, jamás había vivido una situación así. No sé ni cómo se empieza a empatizar con alguien que ha perdido a su hijo o a su mujer, por ejemplo. Va mucho más allá de mi comprensión. Cerca de 230.000 personas murieron como consecuencia del tsunami de 2004.